Hola amigos, hoy les presento cómo preparar achiote. En una olla pequeña totalmente seca, le ponemos dos copas de aceite y media copa de achiote o anato. Lo cocinamos a temperatura media hasta que el achiote suelte su color. Y listo nuestro achiote. Ya lo podemos colar y usar en nuestras comidas favoritas. Y si les gustó este video, denle like y suscríbanse. ¡Gracias!